Te canto Quito con el alma de tus barrios De mi San Roque, de la Tola o Chimba calle Con melodiosas serenatas y fregones Que emanaron de tu entorno fascinante Y entregando su imagen sin fronteras Con el orgullo de tu estilo asombroso Fueron legar la caspita de Aizama Niego Que al mundo entero deslumbraron cautivantes Quito, Quito mío Fuiste forjado en las rocas del Pichincha Quito, Quito mío El ritmo armónico brotado de un poema Dice tu historia de honor y heroísmo En el ancestro que tu guardas arrogante Dice tu historia de honor y heroísmo En el ancestro que tu guardas arrogante Te canto Quito con el alma de tus barrios La loma grande, Santa Frista o la floresta Con melodiosas serenatas y fregones Que emanaron de tu entorno fascinante Quito, Quito mío Perfil hermoso con tu cielo fulgurante Quito, Quito mío Tienes tu cuento, señoría, el hielo de encanto Y unas guambras que pasean su belleza En el hechizo de tus calles coloniales Y unas guambras que pasean su belleza En el hechizo de tus calles coloniales Quito, Quito mío Perfil hermoso con tu cielo fulgurante Quito, Quito mío Tienes tu cuento, señoría, el hielo de encanto Y unas guambras que pasean su belleza En el hechizo de tus calles coloniales Y unas guambras que pasean su belleza En el hechizo de tus calles coloniales